No poder cantar como expresarte sin palabras Que me muero si no estás que el tiempo pasa y todo cambia Hoy lloro de soledad que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará, me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará las herramientas del maestro Mi alma el de mentada, martillo y pano Y mucho fuego que me duela ayudará A conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco Amar es más que un pretexto, es una entrega sin negar Más que aquel sentimiento, es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo En aquellos días que hizo frío El sol no apareció cuando el talento no restó Y el silencio Y el silencio vale más que mil palabras sin sentido Y una vida que morirá Y una vida que morirá Si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve en mí cantar ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está ¿Para qué decirte que te amo? Si contigo no quiero estar Al taller del maestro Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Mi caridad sanará Las herramientas del maestro Mi alma, martillo y pano Y mucho fuego Aunque me duela Ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega sin negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Allí, ahí en su cielo fuerte Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que él está Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Oh, 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 oh Al taller del maestro vengo ¡Gracias!